Señores, damas y caballeros, Santiago de Chile, desde Tabú Resto Bar. Quiero recibir, con un fuerte aplauso, mi hermanito, Anderson Briseño. Buenas, Choro. Suelta. Bueno, señores, tercer video sé que nos lanzamos de la ciudad de Santiago de Chile. En la oscuridad de aquella esquina, hay dos amantes que se acarician. A Tantin se ríen como novios, se ven felices, se ven dichosos. ¿Qué de la NASA? Como es así también fuimos nosotros, pero hace tiempo se ha muerto todo. Y dice... Amantes, cobardes, no supimos salvar nuestro amor, no dejamos morir por temor. Fuimos amantes, cobardes, si tuviéramos valor para comenzar tú y yo otra vez. Sí. Bueno, saludos a todos los DJ que se encuentran esta noche aquí. Toma el teléfono y llama. DJ Mauri, dímelo. Si un día la luz te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras. Tal vez un cuarto de hotel con vista al pasado para que tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los ojos. Toma el teléfono y llama. Toma el teléfono y llama. Si un día la lluvia te habla de mí, de esos momentos intensos de amor desatar. Toma el teléfono y llama. Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir, toma el teléfono y llama. El teléfono y llama. Y que haremos, que haremos, que haremos? Y haremos el amor sin condiciones. Sabruso. Haremos el amor a media luz. Y entonces, y entonces. Haremos el amor a manos llenas. Un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor y azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor Dímelo, dímelo, dímelo Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo al corazón cautivo en dos prisiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber a cuál amor le soy sincero Viviendo un solo sueño diariamente Esa es la canción de esa ahí En dos partes En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ya la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Dímelo, 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 José Enrique Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud Con la inquietud Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces que no me abandone Ella y tú, ella y tú Ella y tú, ella y tú Ella y tú, ella y tú, ella y el corazón me lo arregla Esa tarde cuando yo te conocí Dedícasela En tus ojos supe que eras para mí A Santiago Vital le funcionó Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui tras esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que me domina el pensamiento Una atracción, algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados para siempre Dímelo amiga Paola Es un joven iluso, díselo Y si te la sabes, cántala Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dímelo Santiago de Chile Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel No pierdas tiempo Ya no Dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás Verá tu amor en sus calles Puerto Rico, Estados Unidos No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Tu piel Bueno señores ya lo saben Si esta es Santiago del Cine A la espera 24-7 Yo No soy un cuerpo Acá en Albella Vista Disfruta la canta La gótatela Dímelo Cazador A mi tú no me tomas Como te da la gana Y tratas a tu antojo Y no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al vuelo Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera Debe tomarme en serio Yo no soy de lisoja ni de coqueteos Si vienes con mentira Esto no lo acepto Conmigo te equivocas ¿Por qué? Porque no soy un juego Porque no soy un juego Díselo Hogwarts No Este juego se acabó Déjale No me llames por favor Tú ya sabes la razón Tú sabes por qué Yo Solo puedo darte amor Dímelo Javi Solo soy un soñador Ándasela Te quiere más que nadie Mariana Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Y todo el mundo que se escuche Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Suéltaselo Ló Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir el calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Y el amor me lo compras a mí Que ganas de verte hoy Dímelo Cazador Estar a tu lado Sentir que estoy vivo Y ganas de ganas de amarte amor Estar como siempre en tus brazos Estar como siempre en tus brazos cautivo Aquella que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Pero todavía Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Voy a dejarte ir Si es necesario No muevo la vida Con tal que sigas aquí Alimentando Mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moria de las ganas De estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Perdóname porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Dímelo Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas De otro cuerpo solitario Porque el amanecer de nuevo Puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Bueno señores Bueno señores un saludo especial en Caracas La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante El de la Guaira Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Y que se escuche Javi G Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante ¿Cómo qué? Como tu amigo O tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Suéltale José Enrique Siempre seguiré adelante Como tu amigo O tu amante No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste José Enrique en la casa Maracuchos Trecientas mil reproducciones José Enrique solo Los salseros de Maracayo ¿Dónde están? Los salseros, dime Fue una estupidez la idea de separarnos El de la casa José Enrique, dime Por lo menos yo les voy a pasar la mano El único maracucho que le gusta el baúl, papá Qué divino, qué divino Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado El siete De qué me vale ser libre De qué me vale ser libre La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve, por favor No te tardes más Dímelo, José Vuelve con mi amor Déjate encontrar Sí Santiago de Chile ¿Qué dice el DJ? Manda el sorrisillo en la casa Dímelo, Nasa No Es preciso decir Santiago Vital Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos El DJ Santiago Vital No te me pegas la pared No Es preciso decir Que he cambiado los ejes Los ejes que me ven Los ejes que me arrastra Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Dime Angel Ya no puedo más De musical voice No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Yo te pido mi amor Que a mi lado te quieres Si no se la dedicas Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Eres un tonto Cántasela Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Escúchala Nayira De parte de NASA Toma mi corazón Haz con él lo que quieras Toma mi alma también Cuando la tuya te duela Usa mi piel Si el calor te hace falta En las noches Pero por Dios amor Cántala River Cántala No me abandones No te duermas Dime Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Oye la Mariana Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Bueno señores Esta noche está rodeado De los mejores DJs de Santiago de Chile El Mauri, Leonardo, Engel, Zahil, Carlos, Nasa Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Entre las fresas alceras Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Que se escuche Dime el buqueo a los salseros Todo me huele a ti Que aquí a pequí Los salseros de corazón Que se escuche Dime Mis labios Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Dímelo Paola Y en una nube Parece que duelo Porque todo me huele a ti Dímelo Giselle Apoyado en tu seno Háblame Giselle Mi cuerpo cabalgando Tu cuerpo Y aun cuando termino Te tengo Porque todo me huele a ti Espero que lo disfruten En tu casa Salsero Todo me huele a ti Mi espalda Es el Anderson El Anderson Delante Sofrisello Algo falla En mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera Soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina Ya de pronto me domina Si te tengo No te noto Si te quiero Si Dímelo Giselle Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro Que andarás Con él Y yo soy tonto Porque estoy Tontal Porque me siento Fuera Nada 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 Sin ti Nada Sin ti Sin ti También 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 lo Yo Voy al fútbol No lo veo Tengo un poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Un muñeco Sin muñeca Un gispe que te desaspiré Cuando estoy sin ti Nada 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 Sin ti Ahora No estás aquí Te necesito Junto a mí Si nada no te hay que hacer Y va cambiando Por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Nada Bueno señores Reproduzcan este video En su casa Y compártanlo Te ves aún Y va cambiando Por momentos Mi ser De Santiago de Chile Hasta volverme Nada Nada Todos los ruidos En la calle Hago pasos Que se acercan Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera Pasa De las llaves De mi casa No te irás de aquí Nada Nada Sin ti Salud especial A mi hermanito Chinomesa Producciones De Estados Unidos Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar No ves Que hay una duda Sin ti Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que Dios Lo que se la sepa Antes de llegar Cántala 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 ¿A dónde irás sin mí? Sube Soy yo ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irás? No sé Cuando despierte y no me vea De madrugada Y yo Los son tan inútiles Y este se había perdido Es que te di Dándose un coffee El de la casa El tocayo El tocayo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que A un amigo no perdono Pero a mí te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que he visto bien Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que Tan bien a ti Te he perdonado Y cambio tú Dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Por si acaso Nuestro amor El Anderson Briseño Llegará a fallecer Por supuesto El de Mecla Por si lo daña El tiempo El de Guarenas Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Como de venga Leonardo No olvides que te amé Que siempre Ni de nada Y que se escuche Salsero Yo sé que Nunca Pasará Pues nos amamos Cada día Más y más Ese momento No Vendrá No sé Que digo Será que temo Que tú me llegues A faltar Oye Los Enrique Tal vez lo digo Por si acaso Tú te vas Es el Andes Sofriseño Lo vemos nuevamente Santiago de Chile En noviembre Con el favor De Dios Padre Todopoderoso El del Valle Con el de Guarenas Meca El Mago No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te iré Oye lo que hacía falta Dejándome un puñado De tus besos Un cartujo Como en Caracas Que divino Dime Que has sido así Qué triste Estoy sin ti Acércó a la ventana Del recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe hablar Si vives Palabra de Cielo Que se escuchan A nivel mundial Dímelo Y todas las noches De mi amor Y vivir Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Está se viene Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Llego a casa Y todo sigue igual Nunca una sonrisa Otro menquero más Siempre indiferencial Cuántas veces Yo te he dicho Que Mi mundo es como es Y no intentes Cambiarlo Hoy recuerdo Cuando ayer Nos conocimos Mi parroquia San Antonio Me amaste Y todo era Tan distinto Pero poco a poco Tú fuiste Cambiando El del 360 Es duro Intentando que cambiara Yo también Y que se escuche En el Valle Y en Guarenas Y si no Acéptame si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame Te he dicho tantas veces Que nunca cambiaré Dímelo Lobo Te la sabes Es preciso decir Que no Cuando se tiene El alma herida Ese es de las mías Porque el amor De los dos Al que una vez Fue el mejor Hoy me lastima Quizás la escuchan En la vega Pero ríen Es preciso decir Que no Cuando necesito Otra salida Para evitar El dolor Para evitar El rencor Del amor Que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero morir Por dentro ¿Quién será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás El bostro, Búrguer Cuando te amé Si me ves llorar Por ti Muchísimas gracias A Dios Por la oportunidad Y sobre todo El público presente Esta noche Sin ustedes No pasa nada Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo era Fantasmas Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló No te juró Que no Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Dímelo Luis Carlos Yo quiero encarar En tu cuerpo Amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Dímelo Lo traímos de acuerdo Vientre con vientre Y en un segundo Te haré mujer Alma de mi alma Cántasela Rígel Cántasela Tesoro Tesoro Mío En un minuto Tú Escucharás Yo te amo Hasta yo Todas mienten Todas mienten Tú eres mi vida Mi gran amor Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y si te la sabes Cántala Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas Y como dice Como dice En la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor Ustedes Dime Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Muchas gracias Muchas gracias Al mago Martín Gracias a Tabú A 360 producciones Y si te la sabes En tu casa Cántala Dime ¡Qué divino, qué divino, qué divino! Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca querido Lo que nunca hemos tenido Dímelo, Adriana Que a pesar de los problemas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chile Gracias al mago Martín Gracias a los salseros de corazón Muchísimas gracias Dale a la campanita Suscríbete Dale like Gracias YouTube Gracias salseros Gracias a Tabú A descartar todos ustedes Dímelo, cazador Cazador Y marcharse con su llanto Su laberinto Enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Es el Javi Y pensé mucho en mi familia Dímelo, Zahí Los quise tanto aquel momento Te quiero, hermano Que sentí Que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero Dos tragedias iguales Y dicen Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Por más discusiones Que hayan dentro En tu casa Por más que creas Que tu amor Es causa perdida Oye lo bonito Oye lo bonito Cómo dice Cómo dice Ten la seguridad De que ellos te quieren Y que ese cariño Dura toda la vida Y que ese cariño Y que ese cariño Y que ese cariño Mantén amor Y que ese cariño Siempre ante la pena El Anderson Coffey Continuando la esperanza Y que ese cariño Una locura Dando la espalda No se van los problemas Ni la impacencia Ni la impacencia Ni la impacencia Resuelve las cosas Y que ese cariño Cuánto control Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Cuyo control Dímelo, está ahí De la odiosidad Cuánto amor Para enfrentar Siempre rebelde Siempre rebelde Siempre rebelde Siempre Llegate, Javi Bueno, señores Muchísimas gracias A la gente de Rayer A la gente de Taú La gente de Enrique Arturo La esfera 24-7 Y a ustedes El público que ve Y reproduce Este vio en su casa Para ustedes Bendiciones De Todito Express Chino Mesa Producciones HH Récord Dímelo Dímelo Cazador Dímelo Arturo 360 El de Rústica Papá Dímelo ¡Gracias!